Toma, Antonio, firma ahí. Si quieres, esta tarde tienes tiempo. Podemos quedar en un sitio en Viena Capellanos y tomar algo. Luego no puedo. Bueno, pues si quieres llamo a casa. Comemos juntos. No puedo, Antonio, he quedado. Ah, has quedado. Con mi padre. ¿Y después? Después, Antonio, vienen unas tías mías a casa y no me puedo ir así como así. Pues invéntate una excusa, no sé. Sé que tienes uno de esos conciertos de los tuyos. ¿Un concierto? Mi padre tiene un abono del regalo, Antonio. ¿Y qué? Pues que no me puedo inventar que me voy a un concierto, se sabe toda la programación. El último. O sea que no quieres que nos veamos. No es eso, Antonio. Pues no será eso, pero lo parece, Elisa. Para mí tampoco es fácil mantener esta situación, ¿entiendes? Pues por eso lo digo, Antonio. A mí no me gusta que nos veamos así, a escondidas. Parece que estamos haciendo algo malo. Que ahí esté. Gracias, Flora. Pero no hemos hecho nada malo. Yo creo que al contrario, que no hacemos daño a nadie viéndonos así. No lo sé. Bueno, cuando esté todos los papeles, me llamas y ya paso por aquí. Mañana. A nadar. Mañana a nadar. Sí, a mí me encanta ir a nadar, Antonio. Ya. Y tiene que ser precisamente mañana. O el domingo. El domingo a nadar. No, mejor mañana. Yo paso a recogerte. Dime a qué hora, supongo que temprano, porque para ir a la piscina... A las once. Vale. A las once mañana. Ahí estaré. Pues nada, me aviso usted. Adiós, Antonio. Gracias, Elisa. ¿Tú sabías que el cloro del agua de las piscinas puede llegar a producir quemaduras? Pues no, ni idea. Sí, señor, lo he leído. ¿Quieres un poco de crema, Antonio? No, qué va. Yo no necesito crema, mujer. Si no me quemo nunca. No es que tengo moreno natural. Pelo negro y todo. Bueno, como quieras. Desde luego. Donde esté el mar, que se quita en las piscinas, ¿eh? Mira cómo está toda la gente ahí apelotonada, que parece un rebaño. En el mar sí que se puede nadar a gusto. Yo solo he estado una vez en Benidorm, pero se nada muy a gusto. Pues yo veraneo en Riva de Sella. Y allí el agua está helada, Antonio. Riva de Sella. Pero eso es el norte. Sí, claro. Claro, es que en el Mediterráneo está como calvo. ¿Listo? ¿No se le ocurrió otra cosa? A Merche hace dos años cuando estamos en Benidorm. Me dice... ¿Merche es tu mujer? Sí, mi mujer. ¿Y qué? ¿Qué se le ocurrió? Nada, nada, no tengo importancia. A tu tarea. Antonio. ¿Estáis...? ¿Peleaos? Uh-huh. ¿Qué va? Se ha ido unos días al pueblo con su madre. Pero peleaos no. Si ni siquiera discutimos. Bueno, ya casi ni hablamos. Total, ¿para qué? Con ella me pasa todo lo contrario, Elisa. Que hablo mucho y me encuentro muy importante. ¿Nos damos un baño? ¿Ahora? Claro. Pero si es muy temprano, Elisa, que tiene que estar helada, mujer. Pero eso es solo al principio, Antonio. Luego ya verás, empezamos a nadar. No, tomamos el sol un poco primero. Vamos, Antonio. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Quiero que viene. Vamos, vamos. Ay, Antonio. Está buenísima. Sí. ¿Por qué me te bañas? Sí, ya me he mojado. ¿Cómo que te has mojado, Antonio? Metete dentro. ¿Cómo? Sí, es que no sé nadar, Elisa. No sé nadar. ¿Cómo que no sabes nadar? Pues que no sé nadar. No tengo miedo, pero no sé nadar. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Pues porque me da la vergüenza, mujer. Bueno, no te preocupes, Antonio. Es muy fácil. Confía en él. Mira, ponme aquí, ya verás. Ahí. Ya verás, sí. Es muy fácil, Antonio. ¿Qué miedo tienes, Antonio? Si no creo que me hiciera tanto. Eso es muy bien, muy bien, Antonio. Así, despacio. Despacio. ¿Qué te pasa, eh? Clara. Antonio. ¿Cómo que...? Vaya unos amigos. Hola. Qué fresquita y qué guapa esas, cariño. Sí. Mamá, te traigo un refrescún y... Mira. Ahí vi. ¿Pero no es ese el Antonio? Joder. Tessy, que es mi mejor amigo. Y ella es clara, una vecina que vive también en el barrio. Hola. Hola. Encantado, señorita. La verdad es que Antonio me ha hablado muchísimo de usted. Sí. ¿Le has hablado de mí? Sí. Ya, bueno, pero no todo el rato. De vez en cuando. Trabajamos juntos. Ya, claro. ¿Y venís mucho por aquí, por la piscina de Los Ángeles? No, no. Pues no, no. Es la primera vez. Es que a mí lo de las piscinas, pues como que no me gusta mucho. Pues ya es casualidad. Encontrarnos aquí todos. Sí. Es que si vamos al parque sindical, el lunes somos la comidilla del barrio. Ya. Ya sabes cómo son en el barrio de Cotillas. Sí, es lo que sí. Sobre todo en el nuestro. A ver. Elisa, tenemos que marcharnos, que se nos hace muy tarde. Si son las dos, Antonia. Ya, pero es que empieza a apretar el calor y yo aquí me quemo y... Uy, es verdad. Porque ahora sí está bien, pero luego fuego, ¿eh? Ya. Clara, un placer verte. Encantada. Adiós. Un placer. Antonio. Adiós. Adiós, Elisa. Adiós, encantado. Adiós. Ni me preguntes. No, no. Si está más claro que el agua. Pero desde luego con todo lo que han dicho de mí. Ya, pero no digas eso, mujer. Porque Antonio no es de esa risa. Mira, Antonio, pasa por aquí. Ven. Este es el salón. Aquí tengo los discos, mis libros. Es un poco anticuado, pero bueno es que lo ha decorado mi madre. Me gusta mucho toda la casa, Elisa. Y vaya sitio en el que está. Sí. Mi padre se empeñó en comprar este piso porque dijo que se iban a poner por las nubes. Pues tiene razón tu padre. Ahí donde lo ves. Voy a poner un poco de música, ¿vale? ¿Me puedo sentar? Claro, por favor, Antonio. ¿Aquí? Sí, sí, siéntate como si estuvieras en tu casa. Mira, ponte esto. No, mujer, si te lo voy a manchar. Da igual, si está para eso. Oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú te has quemado? Me he quemado, ¿verdad? Así que noto que me tira mucho la cara hasta aquí. ¿Quieres que te ponga crema? ¿El qué? Un poco de crema. No hace falta, mujer. Me vas a poner crema. Sí, porque si no te vas a pelar. Nunca me han puesto crema. Toma. Sujeta. Es un poquito, Antonio. A ver si te alivia. Espera. ¿Te pica? No, si está muy frío. ¿A qué alivia? Joder, que sí. Te lo he dicho. Espera un poquito aquí en la frente. ¿Quién viene? Pues no lo sé, la verdad. Espera. Espera un momento. ¿Quieres que me esconda? Ay, no, Antonio. ¿Cómo te vas a esconder? Ahora vuelo. Sí. ¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? Solo le hemos venido un momento para ver si quieres venir a comer con la tía Ana Mari. Pero, hija, ¿cómo no nos has dicho que tenías visita? Es que no me ha dado tiempo, mamá. Es Antonio, un amigo. Si nosotros ya nos conocemos. ¿Cómo está, don Joaquín? ¿Qué tal? Perdone, tengo un poquito de crema de... Señora. A sus pies. Bueno, hija, ¿vas a animarte a venir a la comida? Pues no, mamá, déjalo. Ya os acompaño otro día. Si nos importa. Pero, bueno, no vamos a dejarte sola y sin comer. Ay, mamá, no me trates como si fuera una niña, ¿cómo no? Ya, ya, pero yo creo que antes deberías explicarnos. Mira, papá, yo creo que la tía se va a enfadar como no lleguéis a tiempo. Ya sabes cómo se pone. Es mejor que os vayáis marchando. Sí. Sí, creo que va a ser lo mejor. Buenas tardes. Encantada de ver a don Joaquín. Señora. Les acompaño. Fíjate que a mí me gusta mucho el gazpacho, Elisa. Bueno, pues como este, muy pocos. Alguno de mi madre, me recuerda. Gracias, Antonio. No hay de qué. Por cierto, vaya compromiso que te he metido con tus padres. Perdóname. No importa. Que piensen lo que quieran, Antonio. Ya. Bueno, pues... Ahora vuelvo, voy a por... Elisa. Antonio. Solo te pido que no juegues conmigo. No estoy jugando, Elisa. No te preocupes. ¿Y el anillo? Debe estar en la bolsa. Me lo he quitado en la piscina para que no se cayera con el agua. Pues lo sigo viendo, Antonio.